This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the... Hey, ¿qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo un anuncio bastante, bastante importante y es que acaban de salir, o se acaban de anunciar, como lo quieren llamar, los nuevos títulos retrocompatibles en Xbox One. El sistema de retrocompatibilidad de Xbox One sigue creciendo y el director de programación de Xbox Live, el señor Mario Nelson, anunció que a partir del día de hoy ya puedes jugar por ejemplo el Halo Wars, el Souls Calibur 2 y The King of Fire 98 en tu consola de actual generación. Es importante señalar que gracias a lo que es la actualización de marzo para Xbox One, ya puedes comprar títulos de 360 para Xbox One. Así pues si accedes a lo que es la tienda de Xbox podrás adquirir por ejemplo el juego de Halo Wars por $19.99 o $299 pesos mexicanos, por ejemplo otros juegos sería el Souls Calibur 2 en $6.99 de dólar o $87.15 mexicanos. También se encuentra The King of Fire 98 en $10 dólares o $138 pesos mexicanos, así como otros títulos que han llegado al programa de retrocompatibilidad. Cabe señalar que en la retrocompatibilidad de Xbox One no necesitas tener el juego en formato digital para disfrutarlo en la más reciente consola de Microsoft. Si tienes alguno de los títulos de la lista de retrocompatibilidad en formato físico, lo único que debes hacer es insertar el disco en tu Xbox One para descargar lo que es su versión digital. Es importante señalar que cada vez que quieras jugar lo que es ese título, el disco deberá estar dentro de tu consola para poder jugarlo, ¿ok? También les recuerdo que Microsoft en las últimas semanas ha trabajado arduamente para llevar título del 360 al Xbox One. Gracias a eso los dueños de la plataforma de actual generación de Microsoft ya pueden disfrutar de grandes clásicos como por ejemplo el Dark Souls, el Assassin's Creed, el Alan Wake, el Castlevania Symphony of the Night, los cuales obviamente son grandes, grandes títulos, los cuales ya puedes disfrutar por un precio bastante, bastante cómodo, así que espero que se los puedan comprar. Déjenme un comentario aquí en la parte de abajo diciéndome cuáles son los títulos del 360 que mueres por jugar en Xbox One. Déjenme un comentario, vamos a dialogar entre todos y ver qué juegos son los que más les gustaría mirar en Xbox One, ¿ok? Pero bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video, comenten aquí en la parte de abajo, van directamente a Twitter también para hacer cualquier pregunta que tengan por darles contesto rápidamente o también me pueden ayudar compartiendo lo que es el video y dándoles, perdón, un pequeño like, eso me ayuda y me motiva muchísimo. Yo soy el Pinche Pelón, nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete!